De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña Lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid Atriunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid No te dé ni Guadalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde, caminando a chamar a ti Las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas Van alegres y brisueñas porque juega su Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico Atalí, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color